Hola chivis chicas, bienvenidos a mi canal Letlux32 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el decimonoveno episodio de mi serie survival Y en este episodio, en este episodio lo que vamos a estar haciendo va a ser un poco Vaya, acabo de perder mi lava Va a ser un poco tema aldeanos, vale, como habréis visto En la miniatura, lo que vamos a estar haciendo va a ser Primero vamos a encender el portal por aquí, perfecto, ojo, ahí está, nos metemos limpiamente Y lo que vamos a hacer hoy va a ser pues coger los aldeanos, coger aldeanos de una villa, vale O sea que los vamos a transportar y vamos a preparar un poco su zona, vale Los vamos a hacer que se reproduzcan y tal para tener los aldeanos suficientes Y mi idea sería tener 64 aldeanos, vale, porque me apetece Espero que esto no influya en el rendimiento de la granja Porque no me haría mucha gracia, por cierto estoy en pacífico, me voy a poner en difícil Ya he dicho que para mí ponerme en pacífico en estos momentos pues lo hago al fin y al cabo Para una mejor calidad de vídeo, pero bueno, voy alternando ya sabéis Entonces, o para no perder tanto tiempo Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser desactivar esto por aquí, perfecto Vamos a comer la zanahoria de oro Y pues eso, lo que vamos a hacer va a ser coger unos aldeanos de una villa Que ya sería transportarlos, vamos a coger dos Vamos a hacer que se reproduzcan Con lo que todo eso conlleva Ya sabéis, el tema comida Vamos a necesitar un montón de comida Vamos a necesitar un montón de lana Si queremos un stack de aldeanos Vamos a necesitar tres stacks de lana Si queremos un stack de aldeanos Así que nada Y pues nada, simplemente deciros que si estoy mirando ahora el almacén Es simplemente para enseñaros cuánto ha producido Como veis, soy nivel 458 Y bueno, pues este es todo el oro En lingotes no te da demasiado, todo hay que decirlo Pero en pepitas lo que te da es una barbaridad Y yo creo que eso mola bastante Y pues nada, ahora lo que voy a hacer va a ser reunirlo todo en un mismo cofre Vale, lo voy a estar talando y crafteando y tal Y una vez tenga todo eso reunido en un mismo cofre Lo que voy a hacer va a ser Pues enseñaros cuánto he obtenido primero Y luego ya sí que sí me voy a poner a trasladar a aldeanos y tal Vale, que sería un poco la parte más chunga Vamos a poner este doble cofre por aquí Que supongo que no harán falta más Porque yo creo que con esto ya hay más que necesario Así que nada, tenemos esto por aquí Y vamos a ir por aquí, vamos a dejar los cofres Y vamos a empezar a abrir lo que vendría a ser los barriles Así que nada, os dejo con un pequeño timelapse Y vamos a empezar a abrir lo que vendría a ser los cofres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 That's my question. Vamos a subir un momento. Vamos a subir un momento. A ver. Vale. Bloqueamos rápido. Buena. Han intentado escaparse pero ha sido más rápido que ellos. Vale. En teoría. O sea. El negro se debería caer. El negro ya directamente se tira. Ahí estamos. Efectivamente. Y el otro no sé dónde está. No lo estoy viendo. De verdad. No lo estoy viendo. Hola. Where are you? No lo veo. No lo veo. Se me ha escapado. No lo sé. No sé dónde está. ¿Dónde estás tú? No sé. Ni idea. De verdad. Bueno. Pues nada. Vamos a ponernos a craftear por aquí un par de cosas. Vamos a craftearnos un cofre y vamos a poner el pescado ahí. Vamos a abrir todas estas trampillas que en un futuro deberé poner bloques. Y hacer como una torre para yo subirme encima de la torre y que los gatos ya se caigan directamente. Y bueno. Ahora estaba marcando un poco los puntos donde tengo que poner los aldeanos. Más que los aldeanos las mesas de pociones. Vale. Que al fin y al cabo van a ser todos clérigos. ¿Por qué clérigos? Porque es lo que necesito para intercambiar pues eso. Carne de zombie por esmeraldas. Entonces nada. Dicho esto vamos a empezar un poco aquí a reformar un poco el terreno. Ahí estamos. Y bueno. Estoy contando un poco el espacio de cama, mesa de pociones y todo eso. Ya sabéis cómo va esto. Así que nada. Vamos a seguir con el timelapse. ¡Ojo! Ahí hay un gatito de color blanco que se nos ha escapado. Pero bueno. No pasa nada. Se lo pasamos. Se lo pasamos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Lo hace falta. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.